En el negocio que tenemos con mi marido, entró a trabajar un muchacho que me está quitando el sueño. Padre, lo miro con deseo. Atento, la vida nuevamente lo pondrá en riesgo. ¿A mí tú qué haces aquí? Rafael Orozco, el ídolo. Están 11 a las 8 después de Noticias de la Siete.